No pierda la oportunidad, no la deje para otro día porque otro día no habrá, nada menos. Algo pasa y no tendremos mañana, pero sí, por ahora, piensa en el 26 y el 27 de noviembre. En La Sabana tendremos fiesta tica, fiesta a lo grande, cesteo, coplas, retahilas, poemas, canciones, chascarrillos, relatos. Bueno, un poquito de historia en nuestra tierra y todo aquello que usted crea bueno para su familia, allí estará esperándole. Y no le van a cobrar de ingreso, sencillamente es llegar y disfrutar con una sonrisa todo lo que encontrará.